Preguntan por infidelidad. Cuando le preguntan, en el botón, hay un botón rojo, le preguntan, ¿Sheila te fue infiel? ¡Ay! ¡Ups! Tocaron el botón rojo. Con eso, ¿qué cosa das a entender? Que sí te fue infiel. Eso es lo que la gente entiende. O sea, si te vas, ya ella te dejó plantado, ya terminaron, ya ganaste plata en el primer valor de la verdad. O sea, ¿qué ganas de ir a rebuscar en tu celular, en tu vida con ella, para sacar todas las cochinadas y lanzarlas? Así, voy a tirarle barro a esta mujer, voy a ensuciarla, voy a hacerla pasar por ligera de cascos, voy a dejarla como cualquier cosa. Porque eso es lo que has hecho. O sea, Sheila te fue infiel. Y si te fue infiel, ¿por qué no la dejaste? ¿Por qué no tuviste, digamos, un poco de respeto hacia ti, hacia ti mismo, un poco de dignidad, y agarraste y te largaste? La dejabas ahí. Te ibas, aunque sea con una mano adelante, otra atrás, no importa. Te ibas a dormir, no sé, a la casa de tu amigo, de tu familia, de tu abuelita, de quien quieras. O te gustaba más vivir en ese cómodo departamento, y ser el novio de Sheila Rojas, y te volvís a tragar otro sapo. ¿No? Porque eso es tragarse un sapo. O sea, si la chica te fue infiel, tú seguiste ahí. Ya también te estás pasando de buenón. Porque eso es ser bien buenón, ¿no? Nosotros, así que, a mí realmente el tipo me pareció de una ordinariez, de una ordinariez terrible, terrible. De verdad, yo creo que ninguna mujer en este país quiere tener un Pedro Moral como novio. Ah, no, qué feo. Terminas con él, y después todavía te vas a sacarle los trapos sucios y a ganar algo de plata. Bueno, lo bueno es que su cuenta bancaria ya tiene para invitar a sus amigos a la discoteca. ¡Suscríbete al canal!